Gracias por su fiel sintonía, estamos en el segmento de belleza, en el bloque anterior estuvimos hablando un poquito de maquillaje y preguntamos si como prefieren ustedes si es un tono más natural o un tono más pronunciado, pero ya en este otro bloque estaremos hablando sobre otro tema que es interesante en las damas mayores de 40 años. ¿Ustedes como prefieren el cabello corto o largo? Bueno ya va como a preferencia de ustedes pero también hay algunos cuestionamientos y empiezan a decir no es que ya a las mujeres de 40 años les use más el cabello corto, pero para ello nos acompañan en estudio Juan Brenes, Alexander Herria y también nuestra bella modelo. Amigo, ¿esta pregunta lo hacen con frecuencia cuando visitan el salón las damas? Así es Margin, todas mis clientas cuando se sienten en algún momento, les digo yo, vivimos etapas difíciles, etapas que de pronto nos bajan las llantas, le decimos los nicaragüenses, que nos sentimos un poco deprimidos, tal vez un poco que vamos creciendo y me dicen Juan ya es hora, ¿es hora de qué? Les pregunto de cortarme el cabello, ya llegué a los 40. No amiga, tu estilo de corte, tu estilo de vestir va a depender de tu cuerpo, de tu rostro, de tu actitud, que es lo más importante. Entonces no necesitas cortarte el cabello a los 40, necesitas un asesor que te diga cómo lucir espectacular a los 40, cómo ser bella, cómo ser una mujer llena de energía, de positivismo, cómo reaccionar en tu familia, en tu matrimonio, cómo verte bien para ti misma, sobre todo para vos mujer nicaragüena. Así tiene que ver muchísimo con autoestima, con seguridad, si usted siente a Celinda siempre, cuando se levante y se vea al espejo, dígale, o dígase usted misma, ¿soy bonita? Hoy me voy a ver más linda que ayer. Alexander, qué hermoso cabello el que tiene nuestra modelo. Así es Margin, como te decíamos, la edad no tiene límite en estos tiempos. Y si quieres lucir un cabello largo, hazlo. Todo es que te sientas bien y tú tienes que lucirlo. Vea Margin, yo le hice un corte a ella en capas, porque ella sí me lo pidió. Y lo que quise trabajar fue una parte de su largo y crearle bastante volumen, porque a ella le encanta el volumen y eso quise darle yo a ella. Bellísimo, es el cabello natural, es un cabello natural, Margin. Qué lindo, me gusta muchísimo también el tono que anda en su cabello, luce preciosa, amigo. Realmente, bueno, no solamente es el trabajo de ustedes, sino es ella, cómo se siente y cómo luce. Así es Margin, es espectacular ver la energía, como te digo, y esta es una muestra que un cabello largo se ve espectacular. Solo lo que necesitas es un buen asesor de imagen que te haga un corte y lucir como lo luce ella, sobre todo la seguridad que vos, la vez que ella se siente bella, muestra su cabello. Es un cabello espectacular con un color diseñado para su test de piel, que eso es muy importante en la gama de colorimetría. A esta edad, qué color te queda bien, qué corte te queda bien y cómo lucir un cabello largo, y no importando qué edad tenés. Yo le quiero preguntar a ella, si siempre ha usado el cabello largo o también lo ha usado corto, y cómo se siente. Yo largo, sí, en diferentes largos, pero creo que me identifico mucho con esto. Yo creo que lo más importante de una mujer es buscar la asesoría correcta, verte al espejo, sentirte bien, subir la autoestima, expresarle a quien te asesore qué te gusta y esa persona lo va a hacer a lo que a ti te queda bien. Lo importante es, como he comentado en varias oportunidades, usar lo que te gusta, pero bien hecho, ¿no? Bien hecho, así es. Ponerte en buenas manos, eso es creo que lo principal. Tanto con el rostro de que siempre digo, usemos cosas juveniles, no tenemos que estar exageradas para vernos más jóvenes, queremos vernos más jóvenes, más frescas. Usemos menos cosas, menos maquillaje, más natural y qué mejor que ponerte que en las manos de Juan Brenes. De Juan Brenes. Gracias, amor. No, no, muy lindo, me gusta muchísimo cómo se le ve, el cuido también, su cabello. Y el equipo también de Juan Brenes siempre dando lo mejor a todas sus clientas y a la audiencia de Compartiendo con vos. Acá nosotros traemos una probadita de lo que se hace en el salón y sobre todo qué bonito es que la clienta esté contenta, Juan. Así es, amiga. También quiero recordarles, ¿verdad? Que si quisieran lucir espectacularmente como Fiore, la verdad, es fácil. Solo pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería, tanto en Facebook como en Instagram. También nos pueden visitar, estamos ubicados en Colonia Los Robles, del edificio Plaza del Sol, 2 al sur, 3 arriba, 1 al lago. Y nuestro número de teléfono es el 22-524-566 para cualquier atención. Quiero preguntarle a Alexander sobre el cabello corto y el cabello largo, estas opciones que tenemos las mujeres. ¿Tiene que ver muchísimo con el corte de cara o la forma de la cara a la hora de elegir si lo queremos usar largo o corto o a la preferencia de cada dama? Mira, Margin, como yo siempre te digo, nosotros los estilistas somos asesores de imagen y siempre queremos lo mejor para nuestra clienta. Como decía nuestra querida clienta acá, el sentirse bien es lo que tú reflejas y es un conjunto personal y de equipo. Entonces, cuando yo veo a mi cliente y me dice que quiero un cabello corto, perdón, yo siempre me preocupo decirle, bueno, tienes una nariz fina, un mentón marcado, un cuello largo, puedes lucir ese corte corto, ¿me entiendes? Pues en ocasiones tenemos clientes que les encanta el cabello largo y son un poco más cuello corto, no nariz tan fina. Entonces, lo que recomendamos nosotros siempre es hacerle cortes con capas adelante para que le afinen esa parte del rostro. ¿Tiene que ver con el volumen del cabello también? Depende, Margin, a muchas clientas no les gusta mucho ese volumen que le encanta a ella. No a todo mundo le gusta ese volumen. Y entonces lo que hacemos nosotros a veces es hacer capas bajas. ¿Para qué? Para que le dé esa dimensión en el hombro. Excelente. Le quiero hacer esta pregunta ahora a mi amigo Juan. Esto de que las mujeres mayores de 40 años prefieren más el cabello corto, ¿es un mito, amigo, o es que la misma sociedad ha impuesto esto en que, a ver, las mujeres mayores son las que tienen el cabello corto y las jóvenes el cabello largo? ¿Esto qué se debe? Realmente es un mito y lo manejamos con mitos. Y hoy venimos a romper ese mito. Pero también les quiero decirte que algo otras veces no necesariamente lo tienen que usar largo. Es como dijo mi colega, esto va a depender de tu tipo de rostro. Por ejemplo, un bug en corto va a venir a adelgazar tu rostro si es un rostro redondito. Entonces, chicas, rompan barrera, es solo un mito. Y este mito nos ha venido tras años, como haciendo una costumbre. Llegamos a los 40, me tengo que pelonear. No, amiga nicaragüense, no se tiene que pelonear. Dejémoslo como que es un mito. Excelente, amigo. Una bonita recomendación y consejo para todas las damas y lo que expresaba igual nuestra modelo, para todas ustedes. Hay que sentirse bien, hay que aceptarnos también como somos. A veces nos estamos quejando, es que tengo poquito cabello, es que tengo el cabello tupido. Yo creo que también hay que aprender a convivir con lo que tenemos y aceptarnos y amarnos tal como somos. Gracias por acompañarnos en este bloque. Vamos a seguir compartiendo con vos, pero luego de esta pausa.